Proveo a la participación en la edición 46 del Tianguis Turístico de México, que se realizará en Acapulco, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo organiza un foro de reactivación económica en el Caribe Mexicano para dar a conocer los logros con los principales actores de la industria turística, esto luego de los meses complicados por la pandemia. Sin duda, uno de los grandes aciertos en Quintana Roo fue considerar el turismo una actividad esencial. Por esta razón, desde el inicio de la pandemia se ha trabajado de la mano con el sector para continuar siendo el destino predilecto de América Latina, afirmó el secretario de Turismo Estatal Bernardo Cueto Riestra. Precisó que el evento se realizará mañana miércoles 18 de mayo en un hotel de la zona de playas en Cancún, en donde se tiene programada la participación del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, así como diversos directivos de grupos empresariales del sector turístico. Con dos mesas de trabajo, los panelistas abordarán el tema Caribe Mexicano del éxito a la prosperidad, en un encuentro informativo en el que relevantes expertos abordarán lo aprendido durante la pandemia y propondrán nuevos modelos de negocios que hará más competitivo al sector. Precisó que estos resultados son el reflejo de que cada vez más las empresas se siguen apostando por el Caribe Mexicano, gracias a la confianza que brinda el destino y que se va complementando por su incomparable riqueza natural. Su ubicación estratégica y la gran conectividad con los principales mercados emisores de turistas seguiremos encauzando esfuerzos que permitan obtener mejores resultados para beneficio de toda la población. Para Notivisión, Israel Espinosa.